Esto es un concepto nuevo, ¿vale? Vamos a relacionar la velocidad angular con la velocidad lineal, ¿vale? Vamos a suponer que nos montamos los dos en un tío vivo, ¿vale? Los dos tenemos la misma velocidad angular, es decir, damos el mismo número de vueltas por segundo, pero ¿quién va más rápido de los dos? ¿Tú que estás aquí? ¿O yo que estoy aquí? Yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo que recorrer, si los dos vamos de aquí a aquí, para recorrer el mismo ángulo, tú recorres menos distancia, es decir, tener menos velocidad. No, porque los dos estamos en el mismo. Estamos en el mismo disco, y el disco va dando vueltas. Entonces, los dos nos vemos las caras siempre. O sea, no es que yo esté aquí y tú esté ahí. A ver, yo estoy aquí y tú estás aquí. Entonces, esto, como los dos estamos en el mismo sitio y no nos movemos, cuando lleguemos aquí, tú tendrás que haber recorrido esto nada más, y yo tendría que haber recorrido todo esto. Yo tendría que ir más rápido que tú. ¿Vale? Si queremos hacer una carrera y tú corres en un circuito que es más corto, tú me vas a ganar siempre. Yo voy a tener que ir más rápido para ir a tu nivel. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que el arco es igual al ángulo por el radio. ¿Vale? Si quieres escribirlo así, S, no sé por qué ponen S, es el ángulo por el radio. Y si yo divido estas expresiones por el tiempo, me da la fórmula básica, que es que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Si cuanto más lejos esté del centro, más velocidad lineal voy a llevar. ¿Eh? Que si yo te doy un golpe con esto así, va a menos velocidad que si te lo doy con esto así. ¿Por qué duele más? Porque está más lejos del centro. ¿Eh? Y tiene más velocidad. Aunque yo esté dando vueltas con la misma fuerza. Pero esto va más lentito. ¿Vale? Y no te hace daño. Pero esto, yo te doy así. Entonces, en este problema te ponen una rueda de bicicleta de 200 centímetros de radio siempre en metro. ¿Vale? Gira 200 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad angular. Yo, nada más empezar, ¿qué es lo que hago? Calcularla en radianes por segundo. Y como ya te he dicho, no nos gusta, ni a mi calculadora tampoco le gusta, no le gusta ponerlo en décima. 20 pi tercios. Si lo ponemos en décima sería 20,94. ¿Vale? Calcula su velocidad angular. Rasca. Su velocidad lineal en la llanta. ¿Qué es la llanta? Si yo tengo una rueda, no, la llanta es la parte de fuera. Esto es la llanta. Y hemos dicho que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. ¿Esto sería la parte de donde está el automático o desde dentro? La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, que es 0,8. ¿Vale? No, hijo. Da 16 pi tercios. Esos son metros por segundo. ¿Metros por segundo? Sí, porque es velocidad lineal. Y luego me piden el periodo y la frecuencia. El periodo ya hemos visto que es 2 pi partido de la velocidad angular, que en este caso sería 2 pi partido 20 pi partido 3. Como te digo, el uso de la calculadora está muy bien. ¿Y yo con esas fracciones ya me entraron por el puerto? Vale. Pues mira el truco que yo hago. Yo hago esto. Yo lo escribo de esta forma. ¿Vale? Aquí es como si hubiera un 1 y luego multiplico. Sería 2 pi por 3 partido 20 pi. 6 pi partido 20 pi. Que es 3 decimos. 0,3. Segundo. Ya está. Y la frecuencia es 1 partido el periodo. Sería 1 partido 0,3 o 10 tercios. Eso sigue lo antioca, ¿no? Sí. Eso sigue lo antioca, ¿no?